Hola, nosotros somos María Daniela y su sonido láser y estamos aquí en EXA en el Chat Challenge. Mi mix de comida más random creo que es... los pepihuates, que son como cacahuates con japoneses, con pepino, con clamato, como con salsas. Para mí... Chips Fierce, Chips Fuego con ostiones ahumados. Mi mix más random y raro y asqueroso, supongo. A mí me encanta omelette con mermelada. Si tuviera 30 pesos para sobrevivir un día, compraría... Dos botellas de agua. Dos botellas de agua. No, 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 no. ¿Quién era el concierto de Café Tacuba? Ah, qué horror. ¿Pero por qué yo pregunto y tú contestas? Me pregunto a mí y tú me contestas. A ver, no, no voy a decir eso, me va a pena. A mis amigos de Café Tacuba. Pues aguantar infidelidades, supongo. Don Gato. Porque, pues, se la sabe. Y tiene una pandilla. Y tiene una pandilla chida. Si pudiera ser un personaje de ficción, sería mi bella genio, yo creo. Pues, estaría padre tener sus poderes. Y era muy bella. Y vivía en una botella. Y vivía en una botella. El emoji que más utilizo en WhatsApp es como el de la manita así, como riéndose, como... ¿Como tapándose la boca? Ajá. La berenjena. No, es que es guarro. Dos huevos y una berenjena. No, este, el emoji que más utilizo en WhatsApp es el que hace así, como, se te queda viendo pensando. Lo primero que me fijo cuando conozco a una persona es como huele. Los olores. Soy, soy de olores. ¿Tú? No, ya iba a pasar a la silla. No, no, tú. Es si tenemos gustos parecidos musicales. Creo en la química a primera vista. O sea, porque hay veces que se me hace alguien guapo ya que lo conozco como que no me... Ya no se le quita lo guapo. Y al revés. Conozco a alguien no tan guapo, pero huele rico. Y me cae muy bien. Y ya, como química a primera vista, sí. Sí creo en eso. Yo, con respecto al amor a primera vista, creo que sí pasa. Y más bien como que por lo general se van al folder del amor platónico. Entonces, pues, ahí están bien. Ahí están bien. Si tuviera la oportunidad de platicar con un hater... ¿Con un hater personal? ¿O a uno que te hatee a ti? ¿O a uno que te hatee a otro? Yo le diría que... Pues que no moleste. No sé. O sea, trato de no fijarme en los haters, la verdad. Si tuviera la oportunidad de platicar con un hater, le preguntaría si no cree que está perdiendo su tiempo. Si tuviera un restaurante, sería de comida japonesa. Si tuviera un restaurante, sería de comida mexicana. Yo soy más emocional que mental. Soy muy... Luego no pienso en las consecuencias. Soy muy explosiva. A veces me arrepiento de las cosas que hago o digo. Pero sí, totalmente soy más emocional que mental. Yo, en mi caso, soy más mental. A veces me arrepiento de no dejarme sentir. Si tuviera un unicornio de mascota, lo llamaría Pebbles. No sé. Si tuviera un unicornio de mascota, le pondría unicornio. No, no. Es que malo. Esa es... Bórrala. Pebbles y unicornio. Se llamaría Crenti. Ahí sí. ¿Quién es ese? No sé. Los unicornios no existen. Y vos querés, ¿sí, Crenti? Bueno, llegamos al final de Chat Challenge. Un poco raras nuestras respuestas. Espero se la hayan pasado bien. Y queremos decirle en nuestras redes, a ver si nos quieren seguir. La mía es DaniAZPI en Instagram. El oficial de María Daniela es sonido-laser. Y la mía es NASTZER con doble S y yo en bajo DRAKAR con una sola K. Bueno, y no se les olvide escuchar Ya Me La Sé muchas veces para que ya se la sepan. Chequen el video. También nos quedó muy bonito. Y, bueno, pues, les mando un beso. Y, bye.